En celebraciones del día tenemos, hoy 10 de octubre es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. El Día Mundial contra la Pena de Muerte tiene como fin sensibilizar sobre las razones por las cuales las personas que viven en la pobreza corren un mayor riesgo de ser condenadas a muerte y ejecutadas. A partir de los años 80 ha surgido una dinámica general en favor de la abolición de la pena de muerte, que ha sido constante hasta hoy. Según Amnistía Internacional, en 1977 solo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, el uso constante de la pena de muerte está ligado a la pobreza. Las desigualdades sociales y económicas impiden el acceso a la justicia de los condenados a muerte por varias razones. Los acusados en tal situación de desigualdad pueden carecer de recursos ya sean sociales, económicos y relaciones políticas. En este sentido, la pena de muerte es una práctica discriminatoria, a menudo utilizada en contra de los pobres y por ende debe ser abolida. Este fue el evento del día. Gracias. Gracias.